Creo que un resultado como el que sale esta noche es un resultado soñado desde hace muchísimos años en España y es que el independentismo no es una mayoría absoluta. En los peores momentos, tras el 155, antes del 155, se soñaba con un resultado así. Y este resultado ha sucedido esta noche. Entonces habría muchas botellas de champán que se tendrían que abrir esta noche. Esa sería la primera de las cuestiones. Y que, por lo tanto, se dan nuevas alternativas y nuevas posibilidades. Luego, sobre la materia de la abstención, tenemos que ir recordando que en cualquier caso, en España, hay mucha gente a la que las autonomías le siguen importando un pimiento. Entonces, cuando hay elecciones autonómicas, no ir a votar es una opción absolutamente legítima. Absolutamente legítima. Y, además de eso, lo que corresponde también es felicitar al Partido Socialista porque obtiene un resultado electoral en el que podía ser bueno que quedase el primero o podía ser muy bueno. Y es porque no se sumase una mayoría independentista. Ahora mismo no se suma una mayoría independentista y el señor Illa tiene toda clase de novios, novias y novies para poder formar gobierno. Entonces, un resultado así hace muchísimos años que no se ve en Cataluña. Y, además, lo que hay es un independentismo muy débil, muy desanimado y muy dividido. Pues eso, para el conjunto de España, creo que deberían ser buenas noticias.